Es una nueva manera para hacer una bufanda Tiene las características que necesitamos De medio lado sale una línea perfecta No se enrosca ni al principio ni al final Este es el derecho Dice que no es reversible en el libro que lo encontré Pero yo lo miro por el revés y está perfecto Porque podemos pensar que vamos a tener una linda bufanda O un chal rectangular reversible Deben montar siempre puntos múltiplos de 3 Las agujas con las cuales yo hice esta muestra Son 9 Y es lo mismo que decir 5.5 milímetros La lana es número 4 No es muy delgadita El primer punto es nuestro punto de borde Lo vamos a pasar sin tejer siempre A los múltiplos de 3 ustedes deben agregarle siempre Los dos puntos adicionales Que son el primero y el último como puntos de borde Paso el primer punto sin tejer A continuación voy a hacer dos puntos juntos En un punto derecho tomados por la parte de atrás Saco la aguja por la parte de atrás Así Tomo la hebra La saco Luego me ayudo con la uña Mientras le cojo la práctica Vuelvo y hago en un punto derecho Tomado por la parte de atrás El primer punto así Aquí ya lo tengo Si atraveso una hebra Suelto Y un punto revés Fin de este diseño Nuevamente Dos puntos juntos En punto derecho Tomados por la parte de atrás Nuevamente cojo el punto que está adelante Y vuelvo y lo hago En punto derecho Tomado por la parte de atrás Y suelto Y un punto revés Eso fue todo el diseño Dos puntos juntos En un punto derecho Tomados por la parte de atrás No suelto los puntos Vuelvo Tomo el primer punto Y lo tejo En un punto derecho Por la parte de atrás Y ahí si Suelto mis puntos Llegamos al final Y hacemos nuevamente Dos puntos juntos En un punto derecho Tomados por la parte de atrás Y el primer punto De los dos que ya hice derechos Vuelvo y lo tomo Por la parte de atrás Lo tengo aquí Suelto Y un punto revés Último punto Un derecho Como punto de bordo Vamos para la segunda Y última línea El primer punto Lo vamos a pasar Sin tejer A continuación Voy a hacer Dos puntos derechos Uno Y dos Luego paso la lana Al frente El frente del tejido Soy yo Tengo la lana ahí Introduzco la aguja Por detrás de la lana Paso un punto Sin tejer Vuelvo la lana A su sitio Fin del diseño Dos puntos derechos Otra vez Uno Dos Paso la lana Al frente Entro por detrás De la lana Paso un punto Sin tejer Devuelvo la lana A su sitio Hemos terminado Dos puntos En punto derecho Uno Dos Paso un punto Sin tejer Con la lana Al frente Dos puntos En punto derecho Uno Dos Paso la lana Al frente Paso un punto Sin tejer Y el último punto En un punto Derecho Como punto De borde Hemos terminado Se acabó El diseño Aquí lo tenemos Queda así Este es especial Para bufandas Como les decía Para aprovechar Que la puntada No se enrosca Si les gustó Este video Si les gustó Esta puntada Si les gustó Mi explicación Espero su mano positiva Espero que me escriban Que me cuenten Cómo les pareció Suscríbanse Con eso Se les envía Un correo Cada vez que yo subo Una nueva puntada Nos vemos En un próximo encuentro ¡Gracias!